¡Lo he pillado! ¡Lo he pillado! ¡Qué bueno, tío! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Cool, mira! Y va como si fuera nadando, ¿sí? ¡Hola, amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos aquí de nuevo en Ark, en Villatuber. Esta vez con Zonex. ¿Qué pasa, Blister? Hola, hola, buenas. ¿Cómo estamos aquí, güey? Bien, bien. Estoy aquí mirando un poco los bichos que tengo en el... del capítulo anterior. Ya te los voy a enseñar ahora, porque son la leche, ya los vas a ver. Entonces, vamos a ir a por qué. Vamos a ir a por bichos bastante tochos, ¿no? ¿Qué bichos habíamos dicho que íbamos a ir, Zonex? Sí, güey. Vamos a ir a ver los... ¿Cuáles son estos? ¿Los tech? ¿Cuáles? No sé cómo se llaman en realidad. Tengo una idea, en verdad yo. Tech Guardian o algo así. ¿Estás en... ¿Estás en tu casa ahora? ¿Cómo? ¿Estás en tu casa? Sí, estoy en mi casa. Vale, voy a ir a recogerte. Voy a pillar con un bicho que corre más. A ver. Además, lo bueno es que cerca de mi casa, en la montaña, antes había cuatro giganotosaurus de estos techs. Uf. No, pero ya verás, eh, que es muy fácil matarlos. O sea, con... A ver, tú con el mono, como me decías, puedes matarlos también. Lo que pasa es que, claro, casi es mejor llevar un volador por eso que a ver si te revientan en el suelo, ¿sabes? Todo caso. A ver si por lo menos sales corriendo. Espero no billar, porque si no, uf. No, en principio con el Argentavis ya verás cómo vamos bien, eh. Yo ya me he cargado un par, me parece que son. De hecho, que es lo que te estaba diciendo antes, se pueden domesticar, ¿vale? Se pueden dormir. Yo creo que con el terisino que tengo, que aguanta bien, podríamos hacer una cosa. Si hay varios, los cargamos a unos cuantos y dejamos uno vivo. Le echamos al terisino, sí, le echamos el terisino que lo duerma y lo tameamos, porque cuando matamos a esos bichos nos dan... Ojo. Vale, vale, pensaba que me perseguía un wyvern alfa. Hay que tener un cuidado con las mantícoras de la leche, eh. Aparecen cerca de mi casa, además. Uy, yo no he visto esa y pretendo no ver todavía. Ni todavía ni nunca te lo aconsejo. No, por favor. A ver, dame dos segunditos que tiene que subir este de nivel. Vale, perfecto. Vale. Estoy llegando ya, eh. Vale, yo mientras tanto estoy aquí sacando comidita, poniéndome ropa porque andaba en pelota. Buah, yo estoy casi por ir todo el rato, eh. Porque con la armadura esta de metal no hago más que pasar calor. A ver. Vale, ya estoy al lado de tu casa. Vale, vale. ¿Tienes plantas o algo o no? No. Vale, vale. Puedo aterrizar, ¿no? En el patio. Sí, tranquilamente. He aterrizado en el cubo, ¿no? No se me había cargado. Ah, tienes un... Spirit Walker de estos, Diplodocus. ¡Cómo mola! Casi no se ve. Pensé que no me había cargado el Diplodocus que tienes afuera, el Spirit Walker. Ah, el Bronto. Es un Bronto. Ay, eso. Madre mía, el Bronto, eso. Del Diplodocus. De hecho, mira, espérate. Dije que ir a sacarle la montura, eh. Ya, no se ve. Sí, sí, estoy al lado del Bronto. Lo oliendo ahí en un dragón. Sí, en un... Mira, mira. Es que es el que más rápido va. Me la deja que le saque la monta y de día, pero es que este desaparece. Se camufla, pero... Sí, a mí me salió... Ahí me salió uno... Ostras, ostras. Me salió uno en el patio de mi casa y estaba todo el rato oyendo. Brum, 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 brum. Y no sabía qué era. Y digo, ¿qué leches pasa? ¿Qué pasa? Que no hay nada. Era muy bueno, tío. Bueno... ¿Qué vas a ir con ese traje? De hecho, yo por eso... ¿Sí? Vale, entonces te puedo pillar ya, ¿no? Eh... Sí, pero déjame cerrar la puerta, espera. Bien. ¡Uh! Le dije la puerta abierta. Pues se me meten bichos aquí. Vale. Venga. Ahí estamos. Hala, pues vamos. Entonces hacemos eso. Te libero yo un Argentavis. Luego... Si de hecho... Los que te decía que había pareado... ¿Ya? Te iba a decir a ver si querías uno. Me voy a quedar con las ganas. Pero bueno. No, si eso ya sacaré. A ver, yo más que nada porque como decías que tenías un alfa teranodón... Mira, pues podemos hacer una cosa. Tienes... Tú tienes... Eh... Tericino, ¿no? Sí. Los que tamean, sí. Vale. Luego tameamos un Argentavis. Cuando matemos unos cuantos de esos bichos... Pillamos un Argent... Eh... Lo llevo con el Argentavis mío hasta tu casa... Y lo duermes. Vale, vale. Y así... Sería buena eso. Sí, es que así lo duermes. Le sacas el ADN y tienes tu... O sea, y puedes hacerte ya exalte, Sergentavi y demás. Buenísima. Es que con eso... Con eso no le tienes que tener miedo a nada, ¿eh? Bueno, a la mantígula, lo único. Sí, sí. Es que la mantígula... A mí me... A mí me ha dado mucho miedo, ¿eh? Uf... Es que la mantígula de solo verla... Y a mí... Uy, ni me imagino cuánto mete esa. Vale. Vale, a ver. Argentavis. Eh... ¿Estás? Vale, estás ahí, vale. Perfecto. Sí. Eh... Vale, tú te vas a quedar con Tayel. Con Tayel, o como se diga. Vale. Uy, esto es mono. ¿Esto es solo del directo? Eh... Sí, este es el mono del directo, sí. No te voy a andar porque te matas y corro. Pero en la leche, ¿eh? Esto se... Después de mataron los Immortals... Que los matas con los Golems estos... O sea, llévate Golems, ¿eh? No te vayas con Exaltez... Ni aunque sean de mil y pico... Con el... Tú tienes un mono, dices, ¿no? De mil y pico. Sí. Pues mira, lo evolucionas a Exaltez... Y mira, te voy a hacer un regalo. Que vamos... Después de esto me vas a dar un beso... Bueno, a tu personaje y tal, pero a ti... Sí, a mí no. Entra, 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 entra si quieres. Vale. No sé dónde te... Por eso, sí, sí, te estoy esperando... Que yo corro bastante. Sí, yo me cuento. Vale. Es que tengo todas las puertas en cierre automático... Para que no se te cierren en la cara. Yo te entrego... Amigo Zonex. A ver. ¡Uh! ¿Y esto? Lava rock puede ser usado... ¡Buenísima! Muchísimas gracias. Mira, te agarraría beso, pero no se puede, no se puede. ¿Ves? Con eso, es que es lo que te digo. De eso sí, es que mate unos cuantos. Entonces, pues es lo que te digo, sí. ¡Ay, ay! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira, mira lo que he pillado! ¡Uh! ¡Buah! ¡Vas a tener una suerte inmensa! ¿Dónde se habrán metido? ¿Igual se han metido por aquí abajo? A lo mejor te han huyado. Vale, 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 vale. Es que como están en Wandering... ¡Buah! ¡Madre mía! Pues no va a hacer falta ni que... Ni que esto. Luego, si eso, venimos para aquí... Eh... Con el Argentavis que... O qué leches, a ver de qué... A ver si este es macho hembra. Este es macho. Te quedas con el que te regalo y ya está. O sea, te quedas con... Toma, claimé a este y ya está. Y para ti. Sí, porque es del mismo nivel y... Del mismo nivel base y... Y es macho también, entonces me viene perfecto. ¿Y este para mí entonces? ¿En serio? Sí, sí, para ti, para ti. Venga, pues vamos a ello. Espérame, déjame tomar la agüita que estoy... Mi personaje aquí se va a quedar inconsciente aquí. Mira, esto no lo sabías. Mira, mira, mira. Móntate en el Argentavis. Si tienes fe en mí... Bueno, igual sí lo sabías. Si tienes fe en mí, sígueme. El alfa teranodón también te lo hace, ¿eh? ¿En serio? Todos, todos los bichos del mod se pueden bucear. Todos los voladores. ¿Qué locura este mod? Entonces yo muchas veces para... Estaba... Es que es lo que me decías tú antes, ¿eh? Estaba en la droga el creador. No hace falta ni bajarte, nada. No, 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 coges el agua ahí fuera. Por eso te decía. Vale. Si te persigue alguno de estos dragones... Mira, estoy... Espera, espera, que ya te estoy viendo. ¿Cómo? ¿Me ves, no? Sí. Vale, sígueme. Oye, uy, hay un dragón. Ese dragón... Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Tranqui, tranqui. Corremos más que ellos, ¿eh? Y no te matan. Oye, ahora... Si vamos a pegarle a alguien, ¿no sería prudente hacer alianza o algo así? ¿Van a matarnos todos los zorros? Sí, 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 joder. ¿Y tú? ¿Y esto de abajo qué? Un evolución. No, una evolución no. Un... ¡Oh, la mantícora! ¿A dónde, a dónde? Por ahí, se ha ido, no sé, se ha ido. Tú vente, vente para... Vente para mi casa y ya está. Tengo que hacerme las divine turrets. Si en teoría el capítulo este es eso, iba a... O sea, yo iba a farmear elementos por eso, para hacer las divine turrets, porque es que tengo que hacerlas ya. O sea, me aparecen bichos muy grandes aquí. Yo no tengo ni planta ni nada, ni... Uf, espera. Eh... Ah, lo malo es que yo no... Vale, alianza aquí. Manaje. Name your new. Vale, te voy a poner aquí zones. Venga, perfecto. Vale, sabe, baja, baja. Lo malo es eso, que te quedas un poco bugueado con los... Con los argentavios, sí. Aceptar invitación de alianza. Perfecto. Ahí, sí. La verdad es que no se me había ocurrido, eh. Te iba a decir, ¡Buah, lo malo es que nos vamos a hacer daño! Que no sé qué. Ahí está la solución, viste. Sí, sí, no se me había ocurrido para nada. Qué tontería, eh. Madre mía. Ah, pero está desactivoso, ¿cierto? Pégame. ¿Él, él? ¡Mírame, la ves! ¿La ves la manticora? ¿La ves la manticora? Ahí, en la playa. ¿Dónde el dragón? Al lado del dragón. Entre los árboles. Que está leteando algo. Sí, ve una ala. Vámonos, 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 vámonos. ¡Buah! ¡Otra! Cuidado que tienen un tarjeteo súper lejano, eh. Pues vámonos, vámonos, vámonos de aquí, pero vamos. Dios, pero esto está lleno de bichos... Tecno, no sé qué mierda. Sí, ahí arriba. Es que es lo que te digo. Yo necesito las divines turrets ya. ¿Tú estoy al lado más encima? Sí, me estás siguiendo, ¿no? Creo que te he visto, sí. Es escalcao, ¿eh? O sea, tu argentavis es escalcao al que tengo yo ahora mismo. Me refiero, les he subido los mismos puntos en ataque, los mismos puntos en vida. Vale. Aquí debería haber también Tex. Ahí abajo hay uno, mira, al lado del giganoto. ¿Dónde? Justo delante, mira. Mira, ¿dónde estoy yo acá? ¿Sí? Ah, sí, sí, perfecto. Venga. Ah, mire, igual al tuyo le hace falta subir un poco más el ataque. Sí, parece. Si pega el giganoto, tranqui, ¿vale? Tú pégale también. Aguanta, 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 aguanta. Nacimiento, no vengo de la mantigureza. Vale, y tengo pociones de rejuvenecimiento, o sea que perfecto. Si matamos al giganoto nos da dos alfa hearts. Hearts. ¿Alfa hearts? Sí, heart. Es que no me sale... Me sale como el de aquí, el chiquito a la calzada. Ahí está. Uno. Y el otro tiene que venir dentro de poco. ¿Dónde vas? Y este también te da alfa hearts. Bueno, que viene el amigo de los dinosaurios también. Mientras no te queme a ti, tranquilo. Ten cuidado porque los mordiscos afectan a los cuerpos nuestros, ¿eh? Ah, vaya. Vale. Tengo el orbe, tengo el orbe. Vamos a perderlo. Buenísimo. ¿Me sigues? Sí, sí, sí. Vale, pues vamos hacia otra zona de tex y lo perdemos. Vale. Te he dicho que con estos pájaros no ibas a tener problema. Por Dios. Qué maravilla esto. Además, mira. Te voy a enseñar para cargar. Mira, aquí hay bastantes más. Pero esto, como no has tenido ninguna argentavis todavía... A ver. Vale. Ti, ti, ti. Vale. ¿Ves este bicho, no? Sí. Te da dos alfa hearts. Y lo único que tienes que hacer... Oh, buenísima. Verdad, y me dio también. Ah, y te ha dado a ti también. Pues perfecto. Sí. Y puedes pillar hasta mamuts con esto. Con este argentavis, en serio. Sí. Y creo que con el... Sí, pilla todo lo que pilla los quetzal. Por ejemplo, el... El... El rex no lo pilla. Y ves, y es que tú tienes relativamente cerca a toda esta zona. Déjame tomar alguno, porque este bicho está sin comida. Así es que... ¿Cuánta vida tienes? Ah, mía. Lo voy a ver ahora. Déjame tomar comida un poquito. ¿Tienes pociones de rejuvenecimiento? Y... No. Vale. Vamos al suelo ahora un momento. Ven aquí, maldito bicho. Vale, ya está. Lo tomaste, nena. Sí, sí. Qué mierda, hueso. Lo matas y ya está. Qué bueno. Te digo que esto es la leche. Ya te lo digo. Vale. Aquí. No. Al quinto pino. Me he bajado yo. Tranqui, tranqui. Subo. Subo ahora. No, si yo también estoy... Teniendo problemas de aterrizaje aquí. Vale, ya está. Toma, píllate. Te doy la mitad. Toma. Con un par más que suficiente. Aquí. No, pero bueno, para que tengas. Estas se las metes al Argentavis y en cuanto le baje mucho la comida... O sea, en cuanto le baje mucho la vida, se recupera al 100%. Sí, que ahí los bichitos ahí me bajaron un poco. Entonces por eso, para... Pues cuando estés un poco apurado... Te puedes cargar a cualquier cosa con este Argentavis y con las pociones. Buenísimo. Mira, aquí hay un Rex. Solito. Que está pidiendo... Estos Rex... Estos tengo y yo no los había visto. Es que los han sacado hoy a la mañana, eh. Yo, por ejemplo, el... El Evolution Dodo Rex que me he creado... Me lo he creado hoy a la mañana gracias a los Rex y a los Giganotos. Ah, bueno. Luego te tengo... Ya te explicaré luego si quieres también el... Porque tú en Evolution... No sabes cómo sacar los bichos esos, ¿no? No mucho. O sea, evolucioné sí a un oso nomás. Es como lo más avanzado que he logrado de momento. Tranqui. Luego fuera del vídeo te... Te enseño un par de cosas si quieres. Vale, vale. Sí, bien. Pero bueno, con este Argentavis te vas a chetar, eh. O sea... Sí, así veo, así veo. Para farmear ya ves que es fácil. Es... Venga aquí. Aguante igual este nicho. ¿El que el aguante? Sí, el Rex. Ahí está. Mira, si quieres bájate tú y pilla el inventario. Que hay algunas veces que no sé por qué no lo recoge el Argent. ¿Dónde está? Aquí, a lo mío. A la derecha. Te has quedado bugueado. ¿Tienes el Grappling? Ahí. Si no, con el Grappling te puedes desbuguear. Sí. Sí. Oh, ahí tiene elementos. Sí, elemento. Eh, te da... Bionic Guardian Orb. Eso es. Es el Bionic Guardian Orb, ¿vale? Cuando duermes, cuando duermes el Bionic, lo puedes domesticar. Oh, genial. Y esto... Ah, no, caduca. Vale. Porque hay otras esferas que son de los espíritus que caducan. El Elder Spirit. Lo metes en la nevera y en principio te dura más. Y eso sirve. Con uno, tameas al mono que tengo yo. Pero todo eso me lo vas a tener que explicar bien ahí después, ¿eh? Ya te dije el otro día que el del mod este ya tengo yo bastante tiro. Sí, sí, sí. Así parece. A ver, hay lag, ¿no? Madre mía. ¿Puede? ¿Desapareciste? Sí. ¿Te lo transportaste o qué? A ver, te veo, creo. Sí, ya está. Estoy arriba. Vale, vamos a hacer una cosa entonces. ¿Sabes? ¿Los Wyverns normales pueden cargar Rexes? ¿Cómo? Los Wyverns. Los Wyverns normales pueden cargar Rexes. Que yo sepa, ¿no? Nada. Es que yo creo que sí. Es que te lo digo porque puedo traer mi Wyvern. Cargo al Rex. Nos lo llevamos hasta tu casa. Y lo duermes. Con el Teresino. ¿Qué intentamos? Se podría intentar, no lo sé. Venga, va. Eso es lo que me gusta a mí. Vamos a darle, vamos a darle. Vale, chicos. Voy a hacer un cortecito y ahora enseguida volvemos. Que entonces entre que vamos a una cosa y la otra tampoco voy a estar grabando esto. ¡Tahora! Vale, chicos. Estamos volviendo ahora con el Wyvern. Y... Vale, Zonex está ya aquí. ¿Estás aquí? Sí, perfecto. Sí, yo llegué. Vale, voy a intentar pillar al Rex, ¿eh? A ver si. A ver, intento tomarlo. ¡Lo he pillado! ¡Lo he pillado! ¡Qué bueno, tío! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Lo he pillado! Mira, iba como si fuera nadando. ¿Qué prefieres? ¿Un Rex o un Giganoto? ¿Se podrá pillar el Giganoto? Ya que he estado, inténtalo, no sé. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿De todas maneras, qué prefieres? ¿Si se puede pillar? ¡Ay! ¿Será más poderoso el Giganoto? No sé. No sé decirte. Yo de estos no quiero ninguno, en realidad. No, el Giganoto no se puede pillar. Me parece que te va a tener que servir el Rex, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Dónde lo he soltado? Ahí, ahí. Ya lo veo, ya lo veo. Aquí, aquí. Aquí, sí. Vale. ¡Qué fue gracioso, tío! ¡Qué buena! Vale, pues vamos hasta tu casa, si eso. Pero no vamos a entrar dentro, obviamente. A ver si te va a reventar algún bicho esto. Bueno, igual a los bichos los tengo en pasivo y están con el escudo, pero si es que alguno se me olvidó ponerlo... Por si acaso, sí. Me quedo en la esplanada que hay, sacas al Tericino y le das. Vale. Vale, vale, vale. ¡Ostras! ¿Qué pasó? Ah, vale, vale, vale. Aquí alguno ya ha tameado a Dodorrexes y demás. ¿Este qué será? ¿El Exorcist será? ¿Será el Genio Lamea? A ver, ¿quién han sido estos? No, mancos. Este habrá sido Stratus o algo así, seguramente. Ah, es que sí, los mancos, uff, van ahí, pero a full. Ah, mira, ya han tameado al... Vale, vale, vale. No son Dodorrex salvajes. Son como mi mono. Son como mi mono, ¿sabes? ¿El gigante ese? Sí, el mono, el mono que tengo yo. ¿Sí? Son como esos, son mega... O sea, Elder Spirits. Vale. Estoy al lado de tu... De tu esto, ¿vale? De tu spirit pronto. Vale, vale. Déjame tomar el alper de... ¿Este está en pasivo? Sí. Y luego cuando esté dormido... Te voy a enseñar un truco. También. A ver. Vale, en principio creo que debería estar así. A mí como no me vas a pegar porque estamos en alianza... ¡Qué bueno, eh! La técnica es perfecta. Lo de... Lo de... Y tomar lo este y es... ¿Le pegué a él o a ti? Eh, no, no. Le has pegado a él, a mí no me pegas. Dale, dale. Sí, sí, esto es lo que... Si esto es como se tamean los bichos. Fácil, fácil. Yo, por ejemplo, cuando... Tengo al Terisino en agresivo, lo dejo en un recinto. Voy con los alfas cargados y se los suelto al Terisino. Entonces el Terisino los duerme solos. Buenísimo. Ahora espero que no se demore mucho. Bueno, con este bicho debería caer luego. Vete a saber, eh. A ver, en teoría se pueden dormir, o sea que... Y yo creo que con el Terisino deberías poder dormirlo. Si eso igual, no le des muy seguido. Más que nada por... Porque si... Ya sabes que si le pegas una leche cuando está dormido... No, le baja el... Ah, claro, le baja la efectividad de tomeo. Eso es. Bueno, pero... No tiene ni una pinta de querer todavía dormirse. Es que a mí me da la sensación de como si estuviera huyendo, ¿no? O sea, ¿se está girando? Sí. Al parecer sí. A ver, tú él mete. Igual está girando sin más, eh. Dale, dale, va, dale. Si le baja la efectividad de tomeo ya pillaremos otro. Mira, ahora sí, ahora sí que parece que está como huyendo, ¿no? Yo lo veo igual. Yo lo digo porque como ha girado la cabeza para el otro lado. De todas maneras, uno de los episodios más divertidos que he tenido hasta ahora, ¿eh? Aparte del de ayer con los golems para matar a los bosses. Pero por lo demás, madre mía. Eso debía haber sido épico. Buah, fue muy bueno, ¿eh? Porque iba a ir yo solo. Claro, se conectó justo mi compañero. Y es en plan de... Buah, pues vamos a por ellos. Y los... Bueno, fue muy bueno. Lo malo es que me mataron un par de alfas, pero... Es que lo malo es que como empieces a tener... ¿Sabes? Yo tengo demasiado ADN y yo creo que empiezas a tener demasiados alfas al final. Porque... Si les... A ver, un suscriptor a mí me dijo que si metes más de 5.000 de carne prime. Ya. Tienes más posibilidades de que te salgan alfas de más de nivel 1.000. Ah, ¿en serio? A ver. Yo no soy de creerme las cosas que me suelen decir por el chat de un directo. El tema lo metí. Y... El primero me salió del 225. Y el siguiente que me salió fue de 1.200. Y el otro 1.900. Y todos con más de 5.000 de prime. Claro. Bueno, aquí salgo de probabilidad también le da. Pues le estoy viendo ya un poco de sangre y nada más. Ya, a mí es lo que me está dando miedo. Sí, un poco de lag. A ver, mientras... Pero aguanta, aguanta. Mientras estamos así voy a mirar una cosa. Que total... ¿Sabes? Tampoco va a pasar nada, me refiero. No. Ah, bueno, si lo tengo aquí. No tengo que mirar nada. Qué leches. Mira. Bionic Guardians. Drops a Bionic Guardian Orph. Cuando los matas. O sea, lo que hemos pillado. El orbe ese negro. La espera negra esa. Cambitamed by Knockin' Out. O sea, se pueden tamear. Se puede. Sí, se pueden tamear dejándolos tontos, vamos a decir. O sea, durmiéndolos. Es que Knockin' Out siempre me suena a mí dejarlo tonto, tío. No desmayarse, ¿sabes? A mí no me suena desmayarse cuando... Pero bueno. Y les das el Guardian Orph. Y sin más, spawnean naturalmente en el world. En el mundo. Sí, entonces... O sea, se puede. Ahora le estoy viendo sangre y ya... ¡Ah, se ha dormido! ¡Ay, le has pegado uno más! Le he pegado uno de más. Sí, creo que sí. Bueno, no pasa nada. Ahora... Voy a buscar el... No, no, no. Ahora es... Tranqui, tengo, tengo, tengo yo. Te doy uno. Porque quiero... Bájate del bicho y ya está. Mira. Ahora es cuando viene la magia, amigo Zonex. Que tenía todo preparado para ti. Vale. Uno por un lado. No se lo metas todavía, ¿eh? Métele primero esa poción. ¿Vale? Y no... Perdón, perdón. Fíjate en su comida. Métele la poción y dale a la poción. Pero tiene la comida en... Le doy la poción ahora al tiro. La comida la tiene al tope, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, dale a la poción. Y ahora métele el orbe. Esta es la clave, güey. ¿Querías un tameo instantáneo? Por Dios. Bienvenido. Madre mía. Un 896. ¿Le puedes meter un tochazo a este? A este bicho. A ver cuánto mete, por favor. A ver. Está como me o marido. ¡Oh! ¡Oh! Bueno, chicos. Vamos a dejar el capítulo de hoy aquí. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, ya sabéis. Suscribíos, comentad y dadle a like. Para más vídeos como este. Y nos veremos en el siguiente. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.